Tanta cosa, muchachos, con esta pandemia, ¿no? Qué cosa tan horrible. Qué vuelta, ¿no? Como que no creímos que de verdad fuera a llegar acá. Yo me acuerdo que cuando yo vi las noticias y escuché hablar del coronavirus, del virus chino, y yo, ah, eso es chino, eso, ah. Yo he comprado en AliExpress. Si eso es chino, eso demora para llegar. Si es que llega. Oiga, y llegó, y llegó, y llegó. Y lo primero que hizo fue darnos la razón a los hombres. Trajo cosas positivas. Porque las mujeres siempre nos han criticado. Ay, los hombres son muy flojos, nosotras damos a luz, conocemos el dolor del parto, a ellos una gripita y se quieren morir. Y llegó el coronavirus y los hombres, hello. Una gripita. Y nos volvimos locos, nos volvimos locos, seamos honestos, nos volvimos locos. Encerrados, encerrados todo el tiempo. Vea, yo vivo con mi mamá, yo la cuido, ¿cierto? Y les voy a decir una cosa. Esa señora estaba enloqueciendo. Esa señora, yo me descuidaba. Ella veía misa por televisión. Muchachos, yo me descuidaba y esa señora se confesaba con el control remoto. ¿Está bien? Vea, yo les voy a decir una cosa. He tenido muy malos pensamientos. Enter. Yo hace mucho no rezo el rosario. Closet Caption. Había días, esa señora, había días, como no me podía salir, había días que esa señora se arreglaba. Se arreglaba toda digna y toda rebelde. Y yo, ay, no, ¿qué pasó de rebelde? Ay, no, pues. Se echaba atrás, se echaba el polvo, la cartera, el perfume. Me voy. Y yo, ay, María, ¿para dónde va? Para la sal. Porque como decían que había que tener actividades que no lo dejaran a uno olvidarse de las cosas. Es que todos los protocolos de bioseguridad. Y dice el presidente, hay que tomarle la temperatura a todos. Y uno, ¿temperatura pa' qué? ¿Qué es eso? Todos tienen que tener temperatura. Compren termómetros. Y empezaron a vender termómetros de rayitos. ¿Quién vendía los termómetros? La misma señora que vendía pastillas pa' adelgazar, ropa triple A y splash. Es decir, la bioseguridad estuvo en manos de las grillas como siete meses seguidos. Era muy difícil creer en ese termómetro. Que uno entraba a un centro comercial y había un vigilante con cero voluntad. Tic, tic, tic. Esos son los protocolos de bioseguridad. El vigilante, tic, bienvenido, tic, bienvenido, tic. Lo miraba al termómetro. Tic, al fondo a la derecha. Tic, hágale. Lo miraba de vez en cuando. Tic, 34.2. Mujerica, me morí. Me morí. 34.2 de Walking Dead. Nunca devolvieron a nadie por eso. Usted no ha visto. Nadie. Señor, tiene fiebre. No puede entrar a este centro comercial. Vaya, si a la mierda. Nadie. La única parte donde lo devolvieron, no con fiebre, era la EPS. Doctor, tengo mucha fiebre. Vaya, si muerda, cuida. Qué miedo usted. El premio del concurso son 200 millones. Yo sé que todo el mundo dice, uy, 200 millones. Pero hay una pequeña trampa. Porque resulta que no son libres. O sea, esa plata hay que pagarle deducciones, seguridad social, ganancia ocasional. O sea, solo ganancia ocasional son 66 millones. Eso que lo vea mi mamá. Pero para el que se gane el reality, o sea, no son 200 millones. Hicimos la cuenta y más o menos le quedan como 100. El problema con eso es que toca explicarle a todo el mundo. Porque todo el mundo cree que alguien va a tener 200 millones. Y entonces, por ejemplo, yo digo, si alguien, el que gane, lo lleguen a atracar, ¿uno cómo explica? No. O sea, que tengo unos fleteros a la de ganar. Ay, mira, este marica fue el genero Masterchef. Vas a, vos tenés 200 millones. Y uno, no, no, es que mira, ¿cómo te explico? Es que eso hay que pagarle ganancia ocasional. Alta, marica, uno no le va a nadar el tiempo, ¿no? Y tampoco sabemos manejar esa vuelta. ¿Por qué? Porque cuando empezó la cosa, como no había, no se podía tocar nada, entonces empezó el antibacterial de pedal. El que hay que chancletear, le decís, ¿no? Que el chancleteado como, ¿cierto? Y entonces, uno le chancletea, pero en ese momento no estaban bien diseñadas esas máquinas. Entonces, la trompita siempre iba para cualquier lado. Y era uno como, como arrullando un niño, como... Y cuando por fin salía, siempre caía en el zapato. Era... Y uno, ay, veía. Tenía coronavirus en ese zapato. A mí me gusta echarme ahí, es muy bueno. O cuando se está acabando, que empieza a hacer ruido raro. ¿Se han visto? Que uno llega todo normal cuando... Que uno le quiere explicar a todo el mundo, ¡No, se está acabando! ¡Ay, hombre! No, es que yo ni siquiera logro de sonido tan impresionante, profundo. ¡Qué bueno es volver a trabajar! Básicamente, queríamos estar aquí trabajando y citamos esta grabación, poca gente, y pusimos, ¿qué? Grabación con todos los protocolos de bioseguridad. De hecho, yo creo que esos son algunos protocolos de seguridad. Todas, 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 no son. O sea, el tapabocas y el gel son algunos. Como que Chernobyl. Ustedes se vieron Chernobyl. ¿Ustedes vieron eso? ¡Qué mierdero! ¿Ustedes se imaginan? ¡Ay, explotó Chernobyl! Activen todos los protocolos de bioseguridad. Y él... Vamos a poner un tapabocas, écheme gel y entremos. Yo creo que hay más que entren y dan... ¡Oh, no! ¡Explotó ese señor! ¿Qué pasó? Dice, ay, marica, no tiene tapabocas, claro. Y seguro no pisó el tapete. Estamos conscientes que le vamos a contar a nuestros nietos que intentamos vencer un virus mortal, mundial, pisando un tapete. Y que estábamos convencidos que estábamos venciendo al virus. Digamos, te maté, maldito virus. Conmigo no puedes. Que usted entraba a un almacén y la vendedora lo miraba como un culo si usted no pisaba el tapete. Pisa el tapete, señor, pisa el tapete. Uno podía entrar insultando, pero tenía que pisar el tapete. Y ahí estaba uno en una danza absurdamente pendejo. Y que uno ahí tenía mucho tiempo de pensar. Que si uno lo veía seco, dice, ah, no, esto está seco, me morí. No, me intubaron, me intubaron ya, no. Y en cambio, cuando estaba así mojadito, uno... Yo, ay, estoy desinfectado, ya no me vuelvo a lavar las manos este mes. Ay, tan bueno. Y hay una vaina y es que mucha gente cuando empezó pues el reality todavía pues me escriben y me dicen, flaco, vos estás sobre, es muy popular, muy famoso, no te da miedo. Y la verdad, sí me da un poquito de miedo. Pero después me pongo a analizar y yo digo, pero es que igual tengo 37 años. O sea, es que la fama no me está agarrando chiquito. No, pues ya esto es como marica, ya era hora, no. O sea, peor para los que fueron famosos chiquitos. Por ejemplo, los peladitos estos de Salserín, ¿se acuerdan? Son maricoditos como de 8 años y ya ultra famosos. Y uno, marica, la fama a esa edad sí tiene que dar un daño, el hijo de p***a, no. Que más esos niños de Salserín llegan las exigencias. Ven y me traes tres prepagos y un alpinito del rojo. No le olvide el alpinito. Eso sí es otro nivel. Monólogos, sin propina, monólogos. Monólogos, sin propina, monólogos.